Me estoy acostumbrando a tus caricias A esos ardientes besos en mi piel Besos que me encienden y me excitan Tú sabes cómo hacerme estremecer Siento por fuera y por dentro Quiero quemarme al contacto de tu aliento Busco llegar a ese momento Supremo donde me llevan tus besos Esos besos tuyos que probé Besos que me hacen enloquecer Besos que la razón me hacen perder Que hacen no poderme contener Besos fascinantes otra vez De tus besos no me cansaré Si esto es un castigo Quiere en él Regando tus besos por mi piel Esos besos por mi piel Besos tuyos que probé Besos que me hacen enloquecer Besos que la razón me hacen perder Que hacen no poderme contener Besos fascinantes otra vez Besos fascinantes otra vez De tus besos no me cansaré Si esto es un castigo Si esto es un castigo Quiere en él Regando tus besos por mi piel Besos no me cansaré Besos no me cansaré Gracias.